Hola que tal, aquí tenemos Ángel Rodríguez con un tutorial más para Photoshop En este caso vamos a ver como poner por decir un pequeño cachorro en un parque que se ve que está vacío Bueno, para eso vamos a ir a la parte de aquí de archivo, abrir Vamos a seleccionar primeramente la imagen de lo que sería el parque que es donde está solo Esta, y después vamos a abrir la del cachorro Muy bien, igual que en el video anterior, en el de las nubes, vamos a arrastrar la imagen Y vamos a moverla hacia la otra Listo, esto ya lo podemos cerrar Vamos a seleccionar la imagen con ya saben control T Y la vamos a mover al lugar en donde queremos que aparezca el perro En este caso podemos dejarlo aquí porque vemos que la persona está viendo hacia este lado en particular Vamos a poner por aquí el perro Listo Aplicar Y bueno, ahora lo que podemos hacer es darle zoom Aquí a lo que es el perro Como vemos se distorsiona Pero al momento que nosotros alejemos ya que la edición está terminada veremos que se verá muy bien Bueno, y ya que estamos acercando en este pedazo en donde está el perro Vamos a utilizar la herramienta de varita mágica Vamos a empezar a darle clics a todo el perro Hasta que quede bien marcado Vamos a presionar la tecla de shift Veremos que se pone aún más dentro de nuestra varita y podemos seguir dando clics En lo que es la cola El cuerpo del perro y la cabeza Bien, tenemos que hacer Que el sombreo Del perro Este alrededor Y no queden pedazos como aquí por dentro Bien Ya que tengamos terminado esto Veremos como quedó Muy bien Ya nos quedó ahí más o menos El perro bien sombreado Ahora lo que haremos Será lo que en el video anterior como les decía Vamos a la parte de máscara Y vamos a darle clic Muy bien Ahora vamos a ir alejando Les decía aquí se ve un poquito distorsionado Pero al momento que hacemos esto Quedamos hacia atrás Se ve como si el perro estuviese ahí en esa imagen Y no se hubiera puesto Y el señor lo está viendo Bien Eso sería todo Gracias por ver el video